En este vídeo te muestro cómo exportar un archivo AAF desde Premiere Pro para posteriormente importarlo en Pro Tools y poder trabajar la postproducción de audio desde ahí. El formato AAF permite a profesionales de la postproducción de audio y video intercambiar proyectos entre distintos software. Es un estándar para trabajar en postproducción de audio y esto en la práctica le permite al editor de video exportar el proyecto completo con todos los fragmentos de audio y sus posiciones respectivas que tienen en la línea de tiempo para luego ser trabajado en un software dedicado de audio desde donde podemos editar, grabar, diálogos, agregar foley, mezclar, trabajar en el diseño de sonido. Acá tenemos nuestro proyecto abierto en Premiere y por seguridad te recomiendo duplicar la secuencia con la que vas a trabajar. Te recomiendo marcar el nombre de esta secuencia para que sepas que es la que trabajaste para postproducción de audio. Para hacer doble clic y abrir la secuencia lo primero que vamos a hacer es marcar el punto de entrada y salida. Nos vamos al inicio, apretamos I, nos vamos al final de la secuencia y apretamos O. Es importante que las pistas las tengas ordenadas de acuerdo a su contenido. Si son voces en off, solo una pista, diálogos en otra pista, efectos de sonido, ambientes, música. Cada uno de estos debes tenerlos por categorías y separado en cada una de las pistas para que sea mucho más fácil el proceso de postproducción de audio. Evita tener pistas de audio anidadas para que puedas tener un control mucho mayor a la hora de trabajar en Pro Tools. Por último, antes de exportar, te recomiendo que revises la secuencia. Nosotros para esta muestra vamos a exportar de manera independiente el video y el AF. Eso nos permite elegir un formato de video para importar posteriormente en Pro Tools que nosotros deseemos. Pro Tools, desde su versión 2020, acepta una variedad de formatos de video y desde el 2019 la reproducción de archivos H.264 ha mejorado considerablemente. Pero de todas maneras, este software funciona mucho mejor con codecs que son intraframe. Eso quiere decir que el codec contiene toda la información en cada uno de sus fotogramas. Como por ejemplo el ProRes o DNxHD o el DNxHR. A diferencia de los codecs Long Gov como el H.264. La ventaja que tienen los codecs intraframe es que demandan mucho menos uso de CPU. Pero por otra parte, la desventaja que tienen es que los archivos son mucho más grandes. Y por el contrario, los codecs que son Long Gov, la desventaja que tienen es que usan mucho más CPU. Las desventajas de los codecs Long Gov es que utilizan mucho más CPU, pero a su vez nos dan archivos más pequeños. Como consejo, si trabajas en Pro Tools, puedes elegir el codec basándote de acuerdo a las características de tu computador. Además de considerar el tamaño del proyecto. Si el proyecto en el que vas a trabajar en general es liviano, con pocas pistas y la verdad es que no es muy largo, entonces puedes ocupar el H.264, de lo contrario te recomiendo ir seguro y ocupar Apple ProRes. En este minuto nosotros estamos en Premiere, en la ventana de edición. Para exportar nuestra referencia de video, nos vamos aquí a la parte superior izquierda a Export. Primero lo que hacemos es dar el nombre de nuestro archivo, luego vamos a su ubicación. En el formato elegimos QuickTime, luego desplegamos las opciones de video, elegimos el codec de video que sea Apple ProRes 4.2.2. No es necesario que sea 4.4.4, porque la verdad es que es mucho más pesado y no lo necesitamos. El ProRes Proxy es la opción más liviana y obviamente más comprimida que tiene ProRes, pero la verdad es que para lo que vamos a utilizar como un video de referencia es más que suficiente. Si el tamaño del Frame Size está seleccionado, hay que deseleccionarlo y en este caso no necesitamos más IA que un Full HD. Es más que suficiente para tenerlo como referencia. Eso es todo lo que ajustamos desde la opción de video. Luego en la opción de audio, verificamos la frecuencia de muestreo y la profundidad de bit sean 48 kHz y 24 bits respectivamente. Después por último, en la opción de efecto, tiqueamos en la opción Time Code Overlay. Y la verdad es que estos parámetros son más bien estéticos porque van a definir la posición donde vamos a querer nuestro código de tiempo que va a quedar incrustado en el video. En este caso, yo lo voy a dejar en una posición que me acomoda. Tenemos esto listo y ahora solamente le damos a exportar. Ahora que tenemos listo nuestro video de referencia, podemos exportar nuestro AF. Para eso vamos a File, Export y elegimos la opción AF. Esta ventana corresponde a la configuración de nuestro archivo AF. Mixdown, esta opción exporta un video junto con el AF y el formato es MXGF. Nosotros lo dejaremos sin seleccionar ya que tenemos nuestra referencia de video en ProRes. Tape Source, esta opción permite escribir metadatos en el archivo AF. Lo vamos a seleccionar. Posteriormente, en la opción Breakout to Mono, debemos habilitarla para poder modificar algunos parámetros que son importantes para nosotros. Si bien esta opción nos va a separar los archivos estéreos a Mono, no es problema porque volver a dejar los estéreos en ProTour será bastante rápido y fácil. Habilitamos esta opción y nos fijamos en la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits, que sean 48 kHz y 24 bits respectivamente. Posteriormente, en Files, nos interesa que los archivos estén embebidos dentro del AF. Si elegimos la opción Separado, nos va a generar una carpeta independiente con todos los archivos que contengan nuestra sesión o nuestra secuencia. En Formato, normalmente yo trabajo en Broadcast Wave a diferencia de AAF. La calidad es exactamente lo mismo. Son archivos de audio no comprimidos, pero la ventaja es que los archivos WAV tienen un mejor manejo de metadata. En Render, la opción ideal es copiar el archivo completo de audio. Por el contrario, si elegimos Trim Audio Files, nos vas a elegir y a exportar solamente el fragmento de audio que está dentro de la secuencia de video, posteriormente para cuando lo utilicemos en ProTools. El Handle Frames son básicamente como unas manillas que tenemos hacia la izquierda y derecha, que podemos extender este archivo de audio por la cantidad de cuadros que nosotros determinemos. Si eventualmente yo tengo mi secuencia en 29.97 o 30 cuadros por segundo y yo dejo esto en 60 cuadros, quiere decir que voy a tener 2 segundos hacia adelante y hacia atrás de cada uno de los archivos. Si el problema es que el archivo, el AF no quede tan grande, tal vez se podría ocupar esta opción. Pero si no tienes problema de espacio, definitivamente la opción ideal es copiar el archivo de audio completo. En este caso no vamos a renderizar los efectos de los archivos de audio, porque todo ese procesamiento lo vamos a hacer directamente en ProTools. Teniendo esto listo ya estamos en condiciones para poder exportar nuestro archivo AF. Solo nos falta dar la ubicación del archivo. Ahora que tenemos disponible nuestro archivo AF y el video de referencia, podemos crear nuestra sesión en ProTools. Una vez abierto ProTools, creamos nuestra sesión. Le damos un nombre, seleccionamos el tipo de archivo, la frecuencia de mostreo y la profundidad de bit que vamos a utilizar. Esto tiene que coincidir con el archivo AF que exportamos desde Premiere. Una vez tenemos la ventana de edición abierta de ProTools, podemos importar nuestro video. Vamos a File, Import, Video. Seleccionamos nuestro archivo. Seleccionamos la opción Importar audio desde el archivo. Y usamos la carpeta actual de archivos de audio. Y aquí ya tenemos importado nuestra referencia de video y la referencia de audio del propio video. Aquí en Frames tenemos el Frame Rate, la cantidad de cuadros por segundo que está trabajando este video. Si eventualmente este número nos diera en rojo, eso lo cambiamos desde los ajustes de la sesión. Para eso nos vamos a Setup, Sesión. Y desde aquí ajustamos. Ahora que tenemos nuestro video en la sesión, podemos importar nuestro archivo AF. Vamos a File, Import, Session Data. Seleccionamos el archivo. Le damos OK. Entendiendo un poco esta ventana de diálogo que nos abre ProTools, primero acá en Source Properties tenemos información de los archivos que estamos importando. En este caso es un AF, el nombre del archivo, el tiempo donde inicia, el código de tiempo, la profundidad de bit, la frecuencia de muestreo, nos dice que los archivos de audio están embebidos en el archivo AF y el Frame Rate de video. Después, posteriormente acá tenemos el listado de track o pistas que vamos a importar. En este caso, no generamos un archivo de video en el AF, así que lo deseleccionamos. Y aquí nos estamos dando cuenta que nos separó, de acuerdo al cuadro de diálogo que nos había mostrado en Premiere, nos separó las pistas de audio de las que eran estéreo a archivos mono. Y eso lo vamos a juntar y vamos a volver a hacer estéreo acá en ProTools. Acá arriba, en Media Options, lo que nos importa es el diálogo de audio y la opción a elegir es copiar desde la fuente de origen. Si nosotros linkeamos, no es lo ideal porque todos los archivos están embebidos en este AF y la mejor lectura va a ser cuando copiemos todos estos archivos de audio a nuestra sesión que estamos creando desde cero para que se alojen así en la carpeta Audio Files. Si consolidamos, también nos va a copiar estos archivos, pero va a crear referencias nuevas y ahí también volvemos a tener el cuadro de diálogo del Handle Size. La mejor opción es copiar. En Session Data es importante que importemos el playlist que generó este archivo AF. Le damos OK. Como vemos, todos los archivos y clips de audio mantienen su posición relativa de acuerdo a la sesión que se construyó en Premiere. Vamos a cerrar la ventana de video para tener un poco más de espacio y ver mejor los archivos de audio. Con el comando Alt-A puedo ver en un Zoom completo todos los clips de audio y la sesión completa en pantalla. Una vez que tenemos todos nuestros archivos importados, lo que tenemos que hacer es crear nuevas pistas de audio estéreo para poder reacomodar estos clips de audio que están acá en la sesión. Con Control-Shift-N creamos pistas estéreo. Vamos a crear siete pistas estéreo. Estas las vamos a ubicar debajo de la referencia. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a mover nuestros clips de audio completos, la pista completa, a estas nuevas pistas. Para eso, con el Selector Tool en una pista, hacemos clic, Control-A y nos selecciona la pista completa. Si me voy a la siguiente pista, que sería la pista derecha, con Shift-Click y tengo seleccionada la segunda pista. Ahora con la tecla Windows presionada, arrastro con el mouse y ya moví una pista. Voy a alejar un poco más el Zoom con la letra R y hago lo mismo. Con Selector Tool hago clic en la pista, clic en la segunda, Control-A, selecciono. Cuando tengo la mano o el Graver Tool y la tecla Windows presionada, arrastro con el mouse a la segunda pista. Y hago lo mismo con las siguientes pistas. Para reducir espacio comienzo a borrar las pistas que tengo, que ya moví. Voy con la quinta pista. Selecciono. Las dos pistas. Control-A. Con Graver. La tecla Windows presionada. Arrastro. Vamos a ver con la sexta. Y aún me falta una pista por crear. Control-Shift-N. Creo una pista estéreo. Selecciono. Control-A. La tecla Windows presionada y arrastro. Ahora ya tengo las pistas ordenadas. Alp-A. Ahora que tenemos el zoom completo en nuestra sesión, vamos a ver qué cosa nos importó. Tenemos los Fade-In, Fade-Out, los cortes de los clips. Y si yo me voy a Waveform y selecciono volumen, veo la automatización, que es la misma que tengo acá en Premiere. Si quieres volver a sacar la ventana de video, es desde Windows, Video o Control-9. Y esta la puedes ajustar desde un extremo. O con clic derecho sobre la ventana, puedes seleccionar el tamaño que más te acomode o extenderlo a un monitor externo si es que lo tienes. Espero que este video te haya sido de utilidad y tengas más herramientas para poder trabajar en la postproducción de audio y video. ¡Suscríbete al canal!